Televisa Deportes W En este lugar tenemos lo que te activa Si eres corredor, haces triatlón, nadas o vas al gimnasio Este es tu programa Vivo Deporte El qué, cómo, por qué y dónde del deporte que practicas y vives con intensidad Vivo Deporte Hoy en Vivo Deporte En el programa de hoy platicaremos de las alternativas de deporte Que podremos hacer toda la vida, sin importar la edad que tengamos Y que nos permitirán estar en un gran estado físico Entrevistaremos a Iñaki de la Parra Triatleta de Ultradistancia Que en 2012 se convirtió en el primer y único mexicano En competir y ganar el primer lugar del Ultraman del Reino Unido Nadando 10 kilómetros, pedaleando en bicicleta 420 y corriendo nada más 84 kilómetros Ding, 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 ding Regalaremos dos playeras Garmin autografiadas nada más y nada menos que por Iñaki de la Parra Platicaremos de la carrera Reto Valle Trail 10 kilómetros en Valle de Bravo Una gran alternativa para los corredores urbanos que quieren experimentar el campo traviesa Bienvenidos a Vivo Deporte, les saluda su amigo Alfredo Tame Yo soy Sol Sigal Y Rodrigo La Torre, buenas tardes Bienvenidos a este espacio en radio donde encontrarán información concisa y útil Para mejorar la práctica de su deporte Así que amigos, si eres corredor, triatleta, ciclista, nadador O simplemente vas al gimnasio para estar en forma Este es tu programa Y amigos triatletas, les reconfirmamos, el triatlón de Acapulco sigue en pie, es el 27 de octubre en domingo La zona donde va a ser la competencia está totalmente rehabilitada La autopista del Sol ya está lista desde la semana pasada Y hay una buena noticia, casi todas las casetas son gratis todo octubre Salvo ahí hay una o dos que sí cobran Pero el resto son gratuitas durante octubre Entonces nos ahorramos todos una lanita Una vez más no hay pretextos Además se arrancó el programa de donación Las inscripciones que se hagan del 15 al 26 Haz Deporte las va a donar a la Cruz Roja de Acapulco para apoyo Y los triatletas que se inscriban y que estén interesados en aportar algo Pueden hacerlo en el carrito de compras que esté en hazdeporte.com Entonces los invitamos a que se inscriban al triatlón de Acapulco Y que quieran donar a través de la página de hazdeporte, hazdeporte.com Oigan recuerden que el audio de este programa estará disponible a partir de mañana En nuestra página vivodeporte.com.mx Tenemos teléfonos en el estudio No paran de sonar hoy si Iñaki los volvió locos Están como locos 51668730 51668730 ¿Cuál es el Twitter Sol? Arroba Vivo Deporte 730 Y el Facebook que es Vivo Deporte 730 Bueno amigos pues El deporte es una de las mejores maneras de mantener el organismo sano y en buen estado Que no Sol Existen muchas alternativas Desde deportes intensos Otros para gente joven Hasta deportes que pues haremos poco tiempo ya que pasarán de moda Queremos platicarles de algunas alternativas de ejercicio moderado Para poder hacer siempre toda la vida Nos permitirán tener un muy buen estado de salud Aún con el paso de los años Mantener músculos y articulaciones fuertes Vamos a recomendar cuatro deportes No Sol te parece Me parece muy bien Pueden ser los mejores Venga No son complicados sobre todo Y bueno pues podemos hacerlos fácilmente Sin importar que edad tengamos El primer lugar está El yoga La onda Esta actividad además de mantenernos activos Nos ayuda a controlar mucho mejor el cuerpo Nos da agilidad y flexibilidad Las diferentes posturas de yoga Nos ayudan a tener músculos más elásticos Y eso al final nos hace estar en mejores condiciones Y frenar el terrible y tan temido envejecimiento Se puede practicar en cualquier lugar Y no necesitas más que tu propio cuerpo Luego pues está el pilates Que tiene principios muy similares al yoga ¿No Sol? Así es Pero dejando atrás el misticismo Y acompañándose de música Papá Más tranquilito Relajadito En las clases de pilates Muchas veces se usan ligas Pelotas Y otros accesorios para las rutinas Además de agilidad y flexibilidad Ayuda a tonificar todos los grupos musculares Esto resulta en que logremos Un cuerpo más estilizado Y en buenas condiciones Oye Tame Correr suave ¿Sabías que correr suave Es otra actividad que debemos Y podemos practicar? Corre suave El trotar Nos ayudará a estar en buen estado físico Y no lesionarnos Al ser actividad aeróbica moderada Nos ayuda a quemar calorías Eso está buenísimo Fortalece el corazón Y provoca el buen funcionamiento De todos Toditos los órganos Puedes hacerlo en cualquier lugar Solo necesitas tus tenis Y ropa cómoda Es correcto Y pues finalmente Está la natación Que podrás hacer Toda tu vida Es un ejercicio seguro Para todas las articulaciones Ya que realizamos En un medio Que amortigua cualquier impacto Fortalece todas las partes del cuerpo Y nos ayuda a tener articulaciones Mucho más resistentes Y en mejor estado Al nadar Regularmente Quemamos calorías Y fortalecemos corazón Y pulmones Es más Hasta te recuperas de lesiones Mire usted Mire usted Ya sabes Si quieres estar activo Siempre tienes estas cuatro recomendaciones Que te damos aquí en Vivo Deporte Así Eso si es un hecho Tienes que practicarlo Más o menos Tres o cuatro veces por semana Cuarenta minutos A una hora Más o menos Sabrosón con eso Oigan gracias A bitonica.com Por la información La promoción Regalaremos dos playeras Cortesía de Garmin Autografiadas por Iñaki de la Parra Están padrísimas Oigan para ganárselas Esta vez va a ser por Twitter Twitter Arroba Vivo Deporte 730 Y van a ganar los dos primeros Que nos digan El nombre de uno de los modelos De los que hemos hablado De los relojes Garmin Que sirven para correr Fácil Porque hay muchos Pero los que son Para correr Tenemos el permiso De gobernación DG 07030 Diagonal 13 Vivo Deporte Recomienda Amigos ciclistas Tienen que saber Que hoy empezó Bici Expo En el World Trade Center Ciudad de México Es una gran opción Para visitar Mañana, sábado O el domingo Encontrarán Más de 250 marcas Y 10 mil productos Nada más Relacionados Con todas las modalidades Del ciclismo Desde ruta Montaña Urbano BMX Lo que se te ocurra Había hasta plegables ¿Te acuerdas que nos contaron? Sí, cómo no Habrá conferencias Sobre entrenamiento Vivencias de ciclistas Tecnologías Exhibiciones Lo que quieran Así que si les gusta El ciclismo No se pueden perder Bici Expo En el World Trade Center Este fin de semana Vayan amigos Vámonos mejor para allá O vámonos a un corte mejor Vámonos Vivo Deporte Bici Expo 2003 Ven y vive una gran experiencia Del 18 al 20 de octubre Todo el ciclismo en México Te espera en el World Trade Center Encuentra las mejores marcas De ciclismo de ruta De montaña y urbano Además de conferencias De exhibición Regístrate en BiciExpo.com.mx Y obtén precio preferencial Te esperamos Vivo Deporte La entrevista Amigos, es un honor Darle la bienvenida A Iñaki de la Parra Triatleta de ultradistancia Que en 2012 Se convirtió en el primer Y único mexicano En competir Y ganar El primer lugar De Ultraman De Reino Unido Nos va a platicar De qué se trata Esta extenuante prueba Y cómo se ha preparado Para convertirse En un atleta De este nivel ¿Cómo estás Iñaki? Bienvenido Iñaki Gracias por estar con nosotros Muchas gracias Sol, Alfredo Y todo su auditorio Por compartir un tiempo Con nosotros No, está padrísimo Oye, cuéntanos un poco Rápidamente Para quienes nos están Escuchando Para estar en contexto ¿Qué es el Ultraman? ¿Y qué lograste En el Ultraman Del Reino Unido Del 2012? Mira, el Ultraman Es el triatlón más largo del mundo Consta de 10 kilómetros de natación 420 kilómetros de ciclismo Y un doble maratón De 84 kilómetros Nada más ¿Por qué no? ¿En cuántos días se hace? ¿O en qué orden? ¿O cómo está? Está dividido en tres etapas consecutivas La primera etapa Es el primer día Que son 10 kilómetros de natación Y 145 de ciclismo La segunda etapa Es el segundo día consecutivo Y es el resto de la bicicleta Que son aproximadamente 275 kilómetros Y el tercer día Todo en consecutivo Es el doble maratón Ay, ¿por qué no? ¿Verdad? Como vienes bien descansadito Oye, ¿y qué onda En el Reino Unido ¿Contra quién competiste? ¿Cómo fue la experiencia? Cuéntanos Reino Unido fue una competencia dura Por la altimetría que tenía Y el clima Que era muy frío Había grandes atletas Un sudafricano muy bueno Ultramaratonista De hecho, esa era su especialidad Y también un Era danés o sueco Ya no me acuerdo De esa parte de Europa Muy bueno, Jan Y bueno, todos los atletas Que se presentan en un escenario Como ese son Son grandes atletas Pero ellos dos Fueron especialmente Los que más competencia Me dieron Pero y luego llega Iñaki de la Parra Y gana el primer lugar ¿Qué hubo? Bueno, pues eso Habla del buen entrenamiento ¿No? De las horas Increíble Y la mentalidad La mentalidad De mis respetos Oye, Iñaki Para entender un poquito más Quién eres Dinos ¿Qué deportes practicas? O más bien practicabas antes ¿Y cómo hiciste el brinco De triatlón a otra distancia? Mira, yo empecé Como pelotari Desde niño Pelotari de Haya Lai ¿Cómo crees? Qué buena onda Sí, 10 años Fui medallista nacional Muy competitivo también Luego abandoné el Haya Lai Por completo Empecé a practicar El Muay Thai Que es el comúnmente Denominado boxeo tailandés Sí, sí, sí Le doy mucha prioridad A mi carrera Y hice algo De automovilismo deportivo También Y luego ya me dediqué Por completo al triatlón ¿No? En 2009 Empecé como triatleta H-grouper Comúnmente conocido Categorías por edad Categorías por edad Ajá Y hice mi primer triatlón En, pues en 2009 Hice el Ironman de Alemania Fui el último lugar En entrar a la meta Oye, pero mira Qué avance Y luego, ¿qué tal? O sea, que tengo futuro Qué bien Sí, me apasioné Este Y bueno Ya en 2010 Empecé con el enfoque A la ultradistancia Con un nuevo entrenador Con Lance Watson Canadiense Y pues de ahí Empezó todo el compromiso Ya a nivel profesional Empecé desde el 2011 Enfocado en la ultradistancia Y pues de ahí De ahí Es en lo que estamos Oye, pero entiendo Que empezaste de cero ¿No? O sea, nadabas Corrías ya No, realmente Aprendí a nadar En el 2009 O sea, no tenía Ni idea De cómo nadar Sigo aprendiendo Todavía es de las Tres disciplinas Yo creo que la que más Me cuesta Ajá Pero, pero sí No tenía ni idea De lo que era La natación De manera técnica Oye, y bueno Claramente nos cuentas Que no naciste Siendo Ultraman Pero, ¿qué hace? O sea, esto se hace A base de mentalidad ¿No? De trabajo Más o menos ¿Cuál es el camino Que ha seguido Para lograr todo esto? Mira, creo que un buen Entrenador es fundamental Y los entrenamientos físicos En esta disciplina Y creo que en cualquier otra Te llevan a cierta mentalidad ¿No? Entonces la parte mental Se, se traduce En el mismo Entrenamiento físico ¿No? En un buen Entrenamiento físico Y en el estar En el día a día Llevando, llevando Lo que te toca hacer ¿No? Claro, un entrenamiento Inteligente Que esté planeado Más o menos ¿Cuánto entrenas A la semana? Entre 40 y 50 horas Hay semanas también De 20, 25 O sea, no puedes estar Siempre en un pico Exacto En la misma intensidad O en el mismo volumen Esto va cambiando Dependiendo la temporada Si es pre-competitiva Post-competitiva Entonces Sí, pero De esas semanas Que te gustan presumir Pues sí 40 o 50 horas A mí me gustaría Presumir una de esas Oye, y más o menos ¿Cómo es un día Tuyo de entrenamiento? Pues si quieren Les platico Mi día de hoy Hoy, antes de venir aquí Al estudio Fui a hacer repeticiones Al ajusco 6 horas de repeticiones De subidas ¿Qué son repeticiones Para los que nos escuchan? Repeticiones son Subo, bajo Subo, bajo Subo, bajo Hasta que complete Las 6 horas Ok, muy bien Quedó claro, ¿no? Sí Normalmente una Una repetición De las que me tocaron Que eran repeticiones largas Pueden ser 40, 45, 50 minutos Y 15 minutos De recuperación Que es la bajada Oye, ¿qué más hiciste hoy? Todavía me falta ir a Ir a nadar 3 kilómetros y medio Y fuerza una hora Ok, nada más Cuando terminemos aquí Oye, ¿qué es esto Que se conoce como El entrenamiento invisible? Cuéntanos El entrenamiento invisible Sí, que es como Descanso, masajes Nos contabas algo así Hace ratito, ¿no? Bueno, más que Más que invisible Yo creo que es Menos consciente Físicamente, ¿no? Ajá Estás, por ejemplo Terminas de entrenar Y pues Normalmente Como un triatleta amateur Pues ya terminaste Tu entrenamiento Se acabó Aquí Vienen El foam roller therapy Que es como Como Cuidar tu cuerpo Darte un automasaje Con estos instrumentos De automasaje Ajá Está la parte De meterte En baños De baños De hielo Por ejemplo Si fue muy intenso La parte De la alimentación La parte De También hay Descanso Descanso La parte De terapias También Tengo una terapeuta Entonces Todo esto No cuenta Como entrenamiento Físico Pero es parte De la preparación Son las disciplinas Que forman Parte de la Tripe Complemento Importantísimo Sí, claro Claro Pero finalmente Lo que te tiene Me imagino A este nivel Pues es tu mentalidad ¿No? Haces lo que te gusta ¿O qué? Yo creo que sí es Y yo creo que En cualquier profesión Lo que te distingue Es estar haciendo Lo que te gusta Con pasión ¿No? Entonces Ahí está la clave Órale Estamos platicando Con Iñaki De La Parra Hemos hablado Mucho Durante las emisiones Del programa Iñaki En anteriores ocasiones Y ahorita lo mencionaba Sol De la importancia De entrenamientos Inteligentes De cómo la tecnología Nos ayuda a conseguirlos Y a lograr metas Explícanos un poquito ¿Qué metodología O tecnología Sigues Para hacer más eficientes Tus entrenamientos Y lograr Esos récords Que estás logrando Todas esas distancias Que estás haciendo ¿No? Sí, mira La metodología Per se sería muy compleja Tratar de compactarla En un tiempo tan corto Como el que tenemos Ahorita Pero la parte tecnológica Que es un poquito Más fácil de explicar Me gustaría centrarme En ella El tener elementos Como el reloj El 910 De Garmin La computadora De ciclismo Los nuevos pedales Vector Todo este tipo De tecnología Aunado a una plataforma Como puede ser Garmin Connect Te ayuda A analizar En qué punto Del tiempo Estás Y si tus objetivos Están acordes A tu plan De entrenamiento Y tus resultados También ¿No? Claro Oye Y aparte El 4Runner El 910 De Garmin ¿Es GPS? Tiene GPS Y la gran ventaja Del 910 A mí es lo que me gusta Como triatleta Lo puedo usar Para nadar En piscina O en aguas abiertas Lo puedo usar Para correr En banda O para correr afuera Porque tiene el GPS Y además Es una computadora De ciclismo Integrada ¿No? Te mide La potencia Ya de los nuevos pedales Vector O sea Es como lo más completo A mí me encanta Es un producto de Garmin Que le sirve A un ciclista Le sirve a un corredor Le sirve a un nadador Y le sirve a un triatleta ¿No? Entonces es fenomenal Y por ejemplo En agua ¿Qué está midiendo? O sea Al nadar ¿Qué está midiendo? Mira por ejemplo Tiene una medición Como lo que usan En el golf En el golf Usan los golpes Por distancia Sí, sí Y en la natación Usamos lo que son Brazadas por distancia Entonces es una medida Finalmente de eficiencia Claro Y ese SWOLF Así se llama Porque viene del golf Entonces el SWOLF En la natación Es una medida Bien interesante Inventada además En esta tecnología De Del Garmin Swim O del Garmin 910 En este caso Y nos permite Analizar Qué tan eficiente Es nuestra Abrazada Es una de las Grandes promesas Tecnológicas Que tiene Garmin Claro He escuchado también Que te dibuja la ruta ¿No? En mapas Esto más en tierra Esto tanto en aguas Abiertas Como en la parte De trail running O carrera En lugares abiertos Es también Un asset gigantesco Que tiene Garmin Comparado contra Cualquier otra marca Y mientras vas corriendo ¿Qué te está midiendo Este reloj Te puede medir Lo que quieras Tiene una cantidad De cosas A mí me encanta Que me mida La cadencia Necesitas comprar El pod Para ponerlo En tu zapato El pod de cadencia Me gusta que me mida La cadencia ¿Qué es el pod? ¿Nos puedes explicar Un poquito? Sí claro El pod es un accesorio Que compras Y que puedes parear Con cualquiera De tus De tus Relojes Garmin Lo pones en tu zapato Y trae un acelerómetro Y lo que hace Es mide Cada vez que pisas El suelo Entonces tú lo que Tú lo que buscas Como corredor Es una cadencia Eficiente O sea una cadencia Alta ¿Si pudieras explicar También cadencia? Sí Cadencia es Cuántas veces Toca tu pie El piso En qué periodo De tiempo Perfecto ¿No? Entonces Matemática pura aquí No totalmente Es que es la única Forma de aunar La tecnología A la parte Práctica del deporte Sí se usaba antes En bici ¿No? Y ahora ya se usa En carrera Sí es La cadencia de bici Es exactamente Lo mismo Pero en la parte Pues de ciclismo Claro Buenísimo Oye ¿Cómo usas tú? O pues también Más bien Más específicamente ¿Qué resultado está dado El poder usar Este Esta herramienta ¿No? De Garmin Vuelvo a lo mismo O sea es Es el reloj Y utilizar la plataforma De Garmin Connect Para mí es paderísimo Por ejemplo Yo empecé Como triatleta Utilizando Garmin Irme a revisar Mis entrenamientos De cuando empecé En 2009 Y ver lo que hacía Contra lo que hago Ahora es un progreso enorme ¿No? Entonces hablaban De la parte psicológica Una de mis estrategias Antes de competir Siempre tenemos miedo Siempre tengo presión Es irme a ver Es irme a ver mi Garmin Connect A ver todo mi viaje Hasta llegar a la competencia ¿Garmin? Perdón Sí No, no, no Dime No y eso nos da Eso nos da Muchísima seguridad ¿No? Porque dices Ok ya corrí este paso Y debo de correr este paso Puedo Entonces empiezas a hacer Un análisis Sistemático De todo tu historial En Garmin Connect Que almacena Todos tus datos De tu dispositivo online Entonces eso Pues es una parte De las estrategias mentales Que puedes utilizar Como atleta Queda claro Que lo que se mide Se mejora Exactamente Está increíble Oye ¿Qué sigue ahora Para Don Iñaki? ¿Cuáles son tus objetivos A mediano y a largo plazo? Mi objetivo Desde el principio Ha sido ganar El campeonato mundial En Hawái Y vamos a hacer El campeonato De Ultraman En Florida Que es en febrero De este próximo año En 2014 Y ya tenemos fecha Para el campeonato mundial Va a ser el Noviembre del 2015 ¿No? Entonces seguimos Con el objetivo De la primera presea Para México Oye ¿No te gustaría ser Como el mejor Iron En México? Fíjate que Digo humilemente ¿No? El Iron Me encanta Me apasiona Además me encanta El ambiente que hay En las competencias Ironman Y sí Tengo planeado El próximo año Vencer la marca Mexicana de Ironman En el Ironman De Panama City En Florida ¿No? Con un sub 8 horas 50 Venga Venga Sabemos que para ti No todo es el deporte Sino que te preocupas Por el bienestar De la gente Cuéntanos de la fundación Donar Vida AC Que diriges Y de la iniciativa Que tienes con Garmin México Para la prevención Del cáncer de mama Pues precisamente En este mes de octubre ¿No? Que es tan importante Este tema Sí Finalmente Siempre aunado A la parte social Es mi Es mi Digo que mi corazón Va con mi mente ¿No? Entonces Dentro de mis cambios De profesión Ahora que estoy dedicado De tiempo completo Al deporte Ha sido porque Siento que puedo Impactar de forma Muy positiva A mi país Y ahora con Garmin Sacamos esta iniciativa Como Como saben ustedes Mi color oficial Con el que compito Es el rosa mexicano ¿No? Y aunado Al mes en el que estamos Y a la problemática Del cáncer de mama Con Garmin Este Estamos apoyando mucho El El explorar El cuerpo De la mujer Buenísimo Auto explorar Claro El cuerpo de la mujer Sí También 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 Para que no haya Malentendidos Y Esa es la iniciativa Que traemos con Garmin Ha habido una respuesta Muy padre De la gente Y La donación de órganos Que es la fundación Donar Vida C Que también estamos En el mes De la donación De órganos Curiosamente Es promover la cultura De De la De la donación Y trasplante de órganos En México A través del deporte ¿No? Para ser breves Oye Nos tenemos que ir Con toda la pena De este mundo Iñaki Pero Danos tus datos De contacto Creo que vamos Creo que vas a estar En Bici Expo ¿No? Sí Mañana estoy en Bici Expo Probando precisamente Los pedales Vector Para que nos pasen A visitar Ok Ahí vamos a estar Pueden Pueden escribirme A mi Twitter I-N-A-K-I Guión bajo De la parra Si tienen dudas En los horarios Para ir A visitarnos A la Expo Bici Y Les recomiendo Mucho Meterse A la página De internet De Facebook De Garmin O al Twitter Para entrar En nuestra promoción Soy Mujer Garmin Explora tu cuerpo Y ganarse Un 910 O Un Garmin Forerunner 10 Para los que Para los que quieran Padrísimo Oye y nada más Dime rápidamente ¿Qué es LifeSport México? LifeSport es La empresa líder En entrenamientos Online En el mundo Es una subsidiaria Canadiense Estamos ingresando A territorio mexicano Para apoyar A ciclistas Corredores Y triatletas Desde nivel Intermedio Principiante Avanzado O profesionales Padrísimo Iñaki Que buena onda En la semana Regalaremos una sesión De asesoría de Iñaki Estén pendientes también Muchas gracias Por estar con nosotros De verdad un placer Gracias Iñaki Gracias a todos ¿Sabías que? Oye Sol Dime ¿Sabías que el mexicano Luis Álvarez De 51 años de edad Acaba de completar Su Ironman número 100? Está increíble Me cae que sí Fue en 1991 Cuando realizó Por primera vez Un Ironman en Hawái Y 22 años después El pasado 12 de octubre Logró terminar El número 100 También en Hawái El Ironman Incluye nadar 3.8 kilómetros Recorrer 180 kilómetros En bicicleta Y terminar corriendo Un maratón de 42.2 kilómetros Luis Álvarez Otro atleta Fuera de serie Vámonos a pausa Regresamos Vivo Deporte Cada kilómetro cuenta 4Runner 10 Y 4Runner 110 De Garmin Unos relojes con GPS Para corredores Mide tu velocidad La distancia que recorres Y las calorías que quemas Entrena inteligente Y consigue tus objetivos Un reloj fácil de usar Conoce más En facebook.com Diagonal Garmin México Atención corredores Viene la carrera Reto Valle Trail 10 kilómetros En Valle de Bravo Estado de México Es una carrera De campo travesa Que se realiza En la Reserva Ecológica Monte Alto La distancia De la competencia Es de 10 kilómetros A través de caminos Y veredas Con un recorrido Espectacular Se llevará a cabo El sábado 9 de noviembre Arrancando A las 3 de la tarde Es una gran alternativa Para los corredores urbanos Que quieren experimentar El campo travesa Anímense y prueben Es una experiencia deportiva Que estamos segurísimos Les va a encantar Habrá categorías A partir de los 15 años Tanto en rama varonil Como femenil Y los ganadores De las categorías Recibirán premios En efectivo O en especie Para mayor información Y conocer el proceso De inscripciones Entren a MéxicoExplora.com.mx Los ganadores Tenemos ganadores Sol Felicidades Acertaron a la trivia Y ganaron Una de las dos Playeras cortesía De Garmin Autografiadas Por Iñaki de la Parra Los ganadores Black, Vera Y Checopster La pregunta era Decirnos un modelo De Garmin De reloj Garmin Que sirva para corredores Hay muchos Estaba muy fácil Está el 10 El 110 El 210 Y el 610 Vivo Deporte Te escucha Rodrigo Platícanos Tenemos algo De algunos comentarios De la gente Básicamente Preguntaban de la Biciexpo Empezó hoy Es hoy Mañana y el domingo Y de Haz Deporte Para donar Para el triatlón De Acapulco Aunque no participen O si participan Pueden donar En HazDeporte.com Oigan Nos tenemos que ir Nos da más pena Nosotros que ustedes Pero estamos aquí El próximo viernes En punto de las 5 de la tarde Claro que sí amigos Agradecemos el favor De su atención Y los invitamos A escuchar el audio Del programa En VivoDeporte.com.mx Vámonos A ritmo de Ultraman En este lugar Tenemos lo que te activa TVW presentó Vivo Deporte El qué, cómo, por qué Y dónde del deporte Que practicas Y vives con intensidad